Me tiene que poner una vez como... ¡Se rebota! ¡Hola a todos gatetes! Sí, estaréis pensando, Karen, ¿a dónde narices están...? Estoy en mi habitación. En la habitación donde está la cama, donde duermo con el osete y donde tengo la ropa. Y es que lo que vamos a hacer hoy es... Necesito esto. Acabo de cerrar la puerta porque es que la dejé entreabierta para que entrara un poco de aire. Bueno, hace mucho viento y mucha lluvia hoy, entonces se oye todo lo de fuera. Bien, seguimos. Necesito la ropa que tenéis ahí atrás porque tenemos que encontrar algo. Tenemos que encontrar un patrón, o sea, una camiseta, un top que yo use desmesuradamente y que me encanta el patrón para hacerlo con esto. Recrear ese patrón y hacerme un top con esto de aquí. Y me diréis, cada día, ¿qué es eso? ¿Y por qué pones esa voz? Relax. Un metro de tela que compré el otro día en una mercería que me gusta de aquí, que es buena, no transparenta, es... Se ve la calidad de la tela, ¿vale? O sea, es... no es... No es... No es finurria, no es... Es buena. Y quiero recrear el patrón de un top que use mucho porque sé que tengo tops cuyos patrones me encantan y uso sin parar que, por supuesto, agradecerían tener un hermanito mmm... Versión así con... Pues eso. Vamos a ver si soy capaz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a elegir un top de los que más use y aparte vamos a coger los bodys que quiero usar como tops y les vamos a quitar la parte de bodys porque yo aquí resulta que yo en León, lo sabéis, no paraba de usar bodys todo el día, a todas horas. O sea, llevaba bodys por todas, todas partes y me encantaban y eran súper cómodos y estaba súper a gusto. ¿Qué pasa? Desde que me mudé aquí no sé si es que me desacostumbré los encuentro súper incómodos y cuando voy al baño me hago un lío y acabo estando media hora para volver a abrocharlos. ¿Vale? Entonces he dicho si es que no los usas no los usas porque ah, sientes que te van a incomodar que va a ser tal no los usas vamos a convertirlos en tops sin más vamos a quitarles la parte de bodys y los usarás más así que eso también venimos hoy. Bien pues esto es mi armario no sé si lo estaréis viendo bien es que la iluminación aquí solo es la de la ventana por eso os digo que a lo mejor no se ve tan bien como debería. Y aquí están los tops y aquí están los bodys y estos son las camisas olvidar. A ver, vamos a ver ¡Oh! Esto Este top lo habéis visto vamos, partido por pasiva tiene la espalda destrozadica ya el pobre Sí, no lo veréis tanto pero tiene la espalda que por ejemplo aquí se le han saltado los puntecos de tanto quitar y poner y hacer y deshacer porque me encanta este top ¿Qué pasa? No me veo yo preparada para recrear todo este abullonado y tal Eso lo dejamos para cuando yo esté más curtida y sea más pro ¿Vale? Entonces vamos a por algo un poco más sencillo pero que sea igual de chuchi ¡Oh! Podríamos hacer el patrón de esto pero sin quitarle la espalda ¿No? Y en vez de ponerle botones le pongo una cremallera pero no, tampoco abullonado no estamos para abullonados que yo soy ¡Avíe! Vamos a empezar por darme las cosas más ticadicas que diga yo ¡Vale! Esto es sencillito de hacer ¿Vale? Es que ya sabéis que yo soy de las personas de que si algo puede salir mal va a salirme mal ¿Por qué? Porque soy así no sé por qué pero es así ¡Oh! Los tops estos Podríamos hacer este top Los uso un montón con los corsés A ver Este queda imposible Vamos a mirar si hay alguno más así de diseño chachi No, estos ya son más tops largos Es que de lo que más tengo son tops sin mangas Pero es que tengo un montón de tops sin mangas Quiero uno que tenga pues aunque sea media manguita ¡Oh! Ya tengo el elegido Ya tengo el elegido Ya tengo el ganador Este pero le vamos a poner un pelín más de manga Este de aquí Me diréis Carolina Es igual al otro pero sin mangas ¡Ah! Similar pero no igual Este está Mirad Este sí que está destrozado Tiene como no sé si tendrá ya cinco años Quizás algo más de cinco años este top Y me encanta Lo he usado un montón O sea para todo Es que ¡Oh! Me encanta Y se nota en que está hecho cisco el pobre O sea es que mirad la parte de las sisas por debajo del brazo Mirad cómo está todo espellejadito ¡Ah! Vamos a hacer este Vale Decidido Vamos a hacer este patrón en esa tela Y mirad Pero no es transparente No va a quedar igual Lo sé Coencho con ello Veamos a ver ¿Vale? Bien Pues ya tenemos aquí el patrón que vamos a seguir y ahora vamos a mirar de los bodys cuáles quiero convertir a tops para usarlos más porque yo sé que voy a usar más los bodys cuando sean tops Sinceramente Este de aquí por ejemplo vamos a convertirlo en top porque yo creo que no lo uso como bodys porque es bodys y sé que me va a molestar y tal Este desde luego no lo vamos a tocar porque los míos de encaje sabéis que son sagrados ¿Qué creéis? Si le quitamos a este la parte de bodys le dejamos aquí con esto de dobladillo de estos elásticos para que quede a la altura de tal Este de aquí otra cosa que no uso porque ¡Ajá! Es bodys Es que os lo digo en serio es de que me mudé y no sé qué me pasa con los bodys que no los uso es que no los uso Este desde luego me encanta este body lo que pasa es que no lo uso por ¿Vale? Y es que me diréis ¡Qué bobada! No te lo abrochas abajo Las que lleváis body habitualmente sabéis que es imposible llevar esto suelto sin que se hagan bultos raros ni cosas así Lo sabéis O sea que No hace falta que lo aclare porque lo sabéis Otra cosa que no uso porque es body Vamos a convertirlo en un top Y creo que ya no hay más ¿No? Nos vamos a la mesa de trabajo A ver cómo sale todo Y a ver si queda bien todo Que tela marinera lo que hay aquí para hacer Y ¡Vamos al lío! Y aquí vamos ¿Qué hacemos primero? Marcar la silueta del patrón Sí Yo estoy marcando la espalda De momento vamos a conformarnos con la espalda ¿Por qué? Porque es lo más sencillo de marcar y de coser No tengo mucho espacio en mi mesa así que lo hago como buenamente puedo ya lo estáis viendo con una de mis no de mis lapiceros acuarelables blanco que se marca muy bien en tela negra lo descubrí hace poco por eso ahora lo tengo siempre para marcar tela pero ya veis estoy marcando así un poco por encima el patrón de la espalda ahora lo cortamos para que quede por separado y yo no soy de hacer patrones con papel cebolla creo que se llama ni esas cosas ya lo sabéis yo soy muy de a mano azada para todo además en esta vida ahí estoy haciendo el patrón de lo de delante lo doblas por la mitad porque claro son como dos que están cruzados pero realmente es eso son dos piezas diferentes y luego se unen en la parte de la cintura por eso lo doblé a la mitad y marqué las piezas por separado cada una por su cuenta y riesgo básicamente ahí lo estáis viendo ahí sigo marcando la otra parte y es que el escote va con el chisme entonces por eso estoy marcando las partes por separado porque van por separado se juntarán cuando les ponga lo de la cintura ya se juntan y se quedan entrelazadas lo entenderéis todo mejor cuando veáis el top terminado ahí ya tenéis las piezas y les voy a recortar los bordes para que queden iguales pero no iguales y vamos a empezar a coser también bueno de momento a ver lo que estáis viendo es que por cierto ¿sabéis por qué no os pongo el audio original? por esto por eso no estáis oyendo como yo estoy cosiendo cortando tal por eso porque Carolina mientras está procesando cosas está haciendo cosas está creando cosas lo que está viendo son películas bélicas y películas de acción y ¿vale? mucho ruido mucho ¡pion! ¡pion! por todas partes aquí ya estamos cosiendo lo primero que vamos a coser es todo lo que va a ir en dobladillo quiero decir todo lo que no hemos cosido entre sí para explicarme la parte del cuello la parte de los brazos la parte del bajo todas esas cosas cosemos el dobladillo primero antes de coser nada a nada ni de unir nada a nada ¿vale? es mucho más fácil mucho más sencillo trabajar así y aparte los remates quedan mejor por lo menos desde mi punto de vista ya sabéis que soy muy freestyle pato y yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo dentro de mi freestylismo yo no os voy a confesar un secreto no tengo paciencia ninguna para seguir tutoriales en serio o sea no tengo paciencia por eso creo que es que no os hago un tutorial paso a paso tal machacándoos con lo que estoy haciendo porque es que yo no tengo paciencia para ver esos entonces si yo no tengo paciencia para ver esos no sé no voy a hacer pasar a otra persona por lo mismo yo os cuento lo que he hecho y como lo he hecho ¿de acuerdo? y os enseño el resultado final y yo espero que eso os guste y os llene y os entretenga pero que no os voy a hacer un tutorial paso a paso tal porque es que ni yo los veo y ahí lo tenéis estoy cosiendo todo lo que viene a ser dobladillos que además yo le doy dos pasadas normalmente a los dobladillos porque me da mucho miedo no sé si a vosotros os pasa me da mucho miedo que se desdoblen o sea que se rompan o lo que sea y además cuando esté la elástica me da el doble de miedo porque yo no no coso con los puntos estos que están hechos para telas elásticas porque siempre acabo jorobando alguna aguja y me toca las narices entonces uso la lineal básica que no me rompe la aguja porque como me frustre mucho tal sé que no sigo cosiendo como me frustre y se me rompa la aguja y tenga mil complicaciones me cuesta mucho seguir a ello ahí ya estáis viendo que estoy uniendo partes que son los hombros primero uní los hombros de la pieza a la pieza que era la parte de atrás que era la espalda primero uní eso ¿por qué? porque así es mucho más fácil calibrar la anchura del hombro que le hemos cosido el dobladillo entonces lo tenemos marcado para luego poder coser los laterales y lo último que vamos a coser es el lo vamos a llamar pajín que es la pieza de abajo la tira que va uniéndolo todo por decirlo así y nada ya empezamos con los bodys los bodys que es tan sencillo como cortarles la parte que es bodys ya me estáis viendo ahí cortando la parte que es bodys y coserles un dobladillo ¿qué pasa? que hay algunos de los bodys que yo no contaba porque no contaba con ello que tuvieran ¿cómo se llama esto? forro entonces tienen una costura para el forro entonces por ejemplo este que estáis viendo me guié por la costura para el forro porque en serio era necesario por cierto ahí tuve que cambiar una aguja porque ese ese bodys me jodió una aguja el forro era tan gordito que se rompió ese no ese es el de terciopelo ese ese tuve que hacer también otra cosa rara que fue como se enrollaba mucho sobre sí mismo porque es una tela que es muy fina es muy no fina sino no sé cómo decirlo no sé cómo decirlo muy elástica muy no sé se enrollaba sobre sí mismo ¿qué hice? coser primero un dobladillo simple liso sin que sea dobladillo realmente simplemente la tela doblada sobre sí misma para que quedara pues una parte lisa y luego ya le hice el otro doblez y ya cosí para hacer el dobladillo no sé si me he explicado y es que así no se me movía todo el rato el el tema el el enrollarse una y otra y otra y otra vez ¿sabéis? que a mí eso eso me pone muy nerviosa y es que no os estoy poniendo el el audio original de cómo cosí esto por lo mismo de antes o sea lo que tenía puesto seguramente os estallaría los oídos a los dos segundos que por cierto lo que oísteis antes es la película de desde París con amor que me encanta esa peli ¿vale? o sea la he visto 3 millones de veces y creo que me queda por verla otras 3 millones más ese es el que yo os decía que íbamos a hacer un dobladillo elástico y me di cuenta ¿por qué? primero voy a coser el dobladillo que quiero hacerle y luego le vamos a cortar la tela sobrante y es lo que hice y fue bastante bastante bien ahí me estáis viendo cortando la tela sobrante y lo que queda a partir de la costura en la pieza le volví a dar otra pasada con una una distancia entre las costuras pero le volví a dar otra pasada para que no quedara ningún trocito suelto de que está cortado así pero vamos que esa parte de abajo nunca se va a ver entonces tampoco me esmeré ahí la gran cosa por eso porque no se va a ver nunca esa parte de abajo y creo que ahora venía el rojo ah no es otro de los negros es el de la costura que os digo yo que bueno eso os lo voy a contar en el futuro pero tiene que ver con el chouchou ese tiene que ver con el chouchou pero ha quedado muy bien a mi me gusta por lo menos bastante bastante el resultado de como quedó ese en concreto como crop top y ahí es lo que os digo también de otro forro que ese viene con forro por delante y mirad primero corté la parte del forro a la altura del forro y luego me guié por eso para cortar la parte de atrás y que así quedara más o menos bien todo igualadico ¿sabéis? y bueno el último que queda creo que es el de serpientuja transparentosillo que ese me tocó hacer lo mismo que con el de terciopelo primero un doble sencillo y después ya el dobladillo bien hecho y nada no tengo nada más que enseñaros os dejo con los resultados ¿no? os quería enseñar esto de cerca la idea es que parecían como las alitas que llevo aquí y en la cabeza pero debajo de los ojos ¿qué tal ha salido el primer experimento de este tipo? me encantan y ya está hemos terminado de coser por fin pero vamos primero a probarnos el plato fuerte el top que se tenía que parecer al otro a ver que tal ha salido vamos a ponérnoslo ¿no? ¿qué os parece? a mí es que me mola bastante como ha quedado a ver no es igual no tiene por aquí el adorno y lo he hecho un poco más corto básicamente porque es que hasta aquí abajo no tiene sentido ninguno por lo menos para mí porque este top tiene dos utilidades uno en verano para ir con una falda y que sea crop top y la segunda es ir con uno de estos ¿vale? que ya sabéis que son mi cosa favorita del mundo últimamente y que no paro de usarlos porque me flipan me encanta como quedan quedan brutales quedan muy muy bien ahí estamos ¿veis? su utilidad es esta ¿qué os parece entonces? ¿creéis que ha quedado bien? ¿creéis que ha quedado mal? ¿da el pego? ¿no da el pego? ¿queda chachi? ¿no queda chachi? ¿qué opináis? a mí es que me hace gracia porque me pasé de graciosa aquí entonces me queda bastante largo de aquí y si lo pongo a todo lo que da pues se me baja hasta aquí abajo y no me hace tanta gracia como queda pero claro es que me guié por el patrón del otro top que ya visteis lo largo que era de más gracias que le hice la cinta esta más corta y más tirante para poder ajustarlo a la altura que yo quiera de aquí de barriguita ¿qué os parece entonces? yo creo que queda bastante bastante bien y bastante resultón ya habrá que ponerlo a prueba un día de estos ¡estoy bastante satisfecha! yo creí que iba a acabar muchísimo peor porque ya sabéis que muchas veces me meto a ¡venga! voy a hacer esto que parece un poco más complicado que lo que suelo hacer y la acabo jorobando esta vez no creo que haya sido así no sé me gusta estoy bastante satisfecha con el resultado vamos a por todos los bodys que he croptocizado vamos a probarnos el primero ¡tarán! ya sabéis que era un body y es que me gusta muchísimo más así como croptop es que lo voy a usar mucho más o sea imaginaroslo con el corsé o sea da mucho juego da mucho mucho porque ya sabéis que no son ni corsés o sea son realmente como una chaquetita con cremallera que va hasta aquí o sea porque ni tiene varillas ni ajusta ni nada simplemente es como un cinturón pero chalequito me gusta pues eso queda muy cuqui y lo prefiero como top así que primero de los bodys croptocizados vamos a por el siguiente me hace gracia porque no se nota ni nada que tengo unos gustos muy definidos ¿no? las manguitas abullonadas así cosas muy cuquis muy monas es que miradlo ¿qué hacía esto? desperdiciado como un body en mi armario no es que lo voy a usar infinitamente más tengo que hacerme tengo decidme en comentarios si lo queréis ¿vale? hacemos un otro body o sea otro cinturón de esto tratamos de copiar el patrón de esto salió bien con el top a ver se nota que el tejido no es el mismo tal pero salió bien con el top podríamos probar el patrón del corsé este y hacer uno ¿qué opináis? dejadmelo en comentarios porque creo que podría molar con la cremallerita y tal y bueno esto no esto lo haríamos fijo porque en serio es muy bonito queda súper mono pero sabéis también que tiene de esto mi puñetera mochila entonces está todo el rato ahí clinky 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 cuando voy andando que yo no lo oigo porque llevo los auriculares a todo trapo pero ya me entendéis ¿vale? me gusta como queda vamos a poner el siguiente cuando me gusta un patrón no se nota que me fascina y necesito en todos los colores tejidos y modelos ¿no? no se nota no se nota no ya sabía yo que no se notaba si ya lo sabía yo seguramente hoy lleve este es que voy a recoger al osito ¿vale? o sea el osito va a salir de trabajar y yo pues me voy a encontrar con él a medio camino para volver juntitos a casa entonces pues quiero el cookie que cookie me gusta como ha quedado y los probé todos ayer para el osito lo siento no sois las primeras en verlos pero los probé todos ayer para los osito y le gustaron bastante como habían quedado todos así que ¿qué opináis? a ver el rojo queda más impresionante porque se nota más porque se nota el contraste pero esto con una falda los hay descortados y boiquear pues yo creo que es el diseño que hacen me dicen que me dicen me dicen que me dicen se rebotan ya paro venga siguiente que es que si no nos liamos nos liamos y yo podría estar viéndome rebotarlas todo el rato porque cada una es tonta como quiero como puede ¿vale? yo como puedo este de aquí que me quedó un poco más largo pero es porque tenía el bordillito ¿vale? lo seguí os lo habré explicado en lo que os he enseñado os lo habré explicado pero eso es muy cookie no lo usaba nunca porque body y ahora creo que le voy a dar bastante uso o sea imaginaoslo con el corse lo siento tengo una obsesión con esos chismes o sea me pueden me pueden me superan pero eso ¡hala! ya está en el armario de usar este de aquí que no lo usaba nunca y para nada no porque fuera body sino porque encima de ser body hacía daño en el chouchou tiene una costura aquí que tira de esta parte para que el cuello quede así de plegado y así de bonito y no se mueva ¿vale? o sea tiene aquí una costura no penséis que esto se mantiene aquí pues por la gracia divina no hay una costura bien pues esa costura cuando te lo ponías tiraba porque tira del chouchou bella estrellitas y ya está crop top por la vida y es que queda monísimo como queda todo plegado y queda la piel al ver queda muy cuqui no me digáis que no queda cuqui queda cuqui queda cuqui bien pues hala vamos con el siguiente que el siguiente son dos ahora me ahora me entendéis body que nunca usaba convertido en top lo malo es que se ve un poco por aquí abajo si se mueve el tema del top pero lo voy a usar para cubrirme los sujes pero además me di cuenta ayer de que combina muy bien con esto esto de aquí ¿lo veis? a ver se nota que no son del mismo estampado de serpientuja pero queda bastante bien y esto también era un body y ya no es un body y ahora lo voy a usar con el puñetero corsé o con cinturones o cosas y ya está o sea me encanta me encanta lo que es me encanta y nunca lo usaba porque body pero me gusta como queda y es el último este es el que he elegido he elegido el de serpientuja para despedir el vídeo no sé que dice eso de mí soy una serpientuja mala bueno en fin nada encima hoy estoy como muy feliz y muy contenta entonces me salen las tonterías solas y encima quiero grabar otro vídeo todavía porque os quiero grabar un vídeo que vais a ver el jueves que es de que soy más feliz ahora que me veis unos pocos cientos que como me veían miles pero mucho más feliz y os quiero hablar de eso ¿vale? es una reflexión que tuve el otro día a las 3 de la mañana que me había despertado ¿vale? y tuve como un momento de iluminación y dije voy a escribirlo y se lo voy a porque esto a lo mejor oye quieras que no compartir las cosas mente a mente ¿sabéis? así que nada quiero grabar ese vídeo y este tiene que acabar para poder hacerlo nos vemos el jueves y nada más si es que os los he enseñado todos ¿habéis visto como los he hecho todos? a ver un poco rápido porque no tiene más complicación cortar pues esto lo otro a lo mejor un poco más pero ni tan mal espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y que nada que no estáis diciendo que a mí te voy a crujir o sea me haces un vídeo para esto es un carolinizando ¿eh? ¿eh? bueno que no me enrollo más que os quiero un montón y que nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos el jueves en esa reflexión mía profunda de las 3 de la mañana ¿de acuerdo? nada más que os quiero mucho nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente